Hola, soy Celia y hoy estoy con José Ángel y Carmen. Y hoy voy a poner este libro. Se titula Ya soy mayor mamá. Este libro cuenta de que Aicha va a casar a su amiga Sara en la primera vez y está muy contenta. Aquí se prepara, en la maleta se lleva su peluche insustituible, los lápices de colores, la acuarela, el álbum de fotos cuando era pequeña, los pijamas por si se hace pis, el cepillo de dientes, el cepillo para el pelo, sus zapatillas preferidas, su libro de cuentos para soñar. Y en esta página está súper contenta porque va a casa de Sara y todo lo que he contado antes. Y aquí su madre le está diciendo a la madre de Sara que si le pasa algo, le da miedo, que la llame. Este es el libro. Este es el dibujo. Y las páginas que más me han gustado han sido estas. Esta porque la madre de Aicha está diciendo que no le gustan nada las espinacas y se la está comiendo en casa de Sara con patatas fritas. Aquí, porque esta página está en relación con esta, y aquí la madre de Aicha está diciendo que no le gusta nada el agua y aquí le encanta, está bañándose con Sara y le encanta. Espero que os haya gustado mi exposición y no olvidéis darle a like, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna notificación mía ni de mis compañeros. Y no olvidéis que leer un libro es divertido. Adiós. Adiós. Adiós.